Damos comienzo a este tercer y último bloque en nuestro programa Empezamos a reflejar la nota junto a Juan Safran, periodista especializado en este deporte Cuando estuvimos en Villa María, realizamos la nota, estuvimos hablando de todo un poco Y la empezamos a vivir aquí en Tybrek Estamos junto a un periodista que sabe y mucho de tenis, el señor Juan Safran Agradecerle por supuesto el tiempo Hablar un poquito de tenis, un ratito de este deporte tan lindo De paso aquí por nuestra provincia Bueno, saludarte Juan y agradecerte el tiempo El placer realmente está con ustedes Creo que nos habíamos encontrado, me refrescaba la memoria la última vez en el Orfeo de Córdoba Exactamente, cuando se jugó al Master Indoor, el primer Master Indoor Así es, así es Ahora el argentino con este tema de ser tan exitista, lo hablamos fuera de micrófono Se da cuenta de este momento del tenis argentino Porque en el 2004-2005 fueron años muy buenos con 4 top tens Después se bajó un poco para la gente en común Pero seguimos teniendo jugadores impresionantes en los primeros 100 lugares ¿La gente se da cuenta de que hace 7, 8 años estamos peleando para entrar al grupo mundial? Esta discusión no es de Córdoba, esta discusión es del país Ahora, para que la gente entienda Yo me pregunto, no voy a ir ni con Albandián, ni con Coria, ni con Gaudio No voy con los principales, digo Gaudio porque ganó un gran slam Nada más y nada menos y es una de las tres postales que tiene el tenis argentino Vilo, Sabatini y Gaudio Se lo cuestionan muchísimo Ok, yo voy, digo, chela, 30, vamos a ponerlo, chela aproximadamente, entre 20 y 30 Personalmente, o ustedes que están mirando Alguno de ustedes en su profesión es el 30 del mundo Hay que llegar a ser el 30 del mundo desde la Argentina Donde la economía depende del momento, de la oscilación del euro, de la oscilación del dólar Donde a los chicos viajar les cuesta mucho Porque por cada temporada un chico a partir de los 15 años que es bueno Necesita 45 mil dólares, 50 mil dólares para ir a hacer la experiencia Bueno, entonces realmente es muy difícil Entonces, pongámonos, yo digo, en primera persona hablo, que no me gusta hacerlo ¿Yo soy el periodista número 30 del mundo? No, no, no Entonces, es el mérito Es decir, no le exijamos a los demás lo que no podemos ser nosotros Y este es el punto Hay que tener la real dimensión de lo que es ser, en este caso, en un deporte individual Lo que son estos chicos, esta legión argentina que, digo, se viene una meseta Porque está la clara muestra de esto Sin dinero tampoco vos podés hacer atletas de alta competencia Puede haber excepciones, como lo es del Potro Pero fíjate que el último de la etapa del 1 a 1 de la era menemista Y no hablo de política, sino de economía, del cambio Fue Mónaco ¿Sí? Que fue bancado, digamos, o subvencionado o apoyado por empresa privada En este caso, para que pudiese ir 3 años a Casal Sánchez, a España, a hacer experiencia Después de él, 87, 88, 89, no apareció ninguno, apareció del Potro Y hay una meseta, porque si vos sos de una familia media Humilde, no sé si podés disponer de 300 o 400 mil dólares para que tu hijo haga la carrera Y la asociación pone poco y nada Y ahí está el problema Entonces yo no sé si esta camada, la vamos a extrañar mucho esta camada Bueno, la última ¿Cómo ves este 2008 en general en el tenis internacional? Apasionante Primero porque la llegada de Diokov le ha hecho muy bien Porque pensemos que hasta este último abierto de Australia Los 11 torneos en el arma anterior se lo habían dividido entre Federer y Nadal Era un 1-2 Cuando siempre la historia del tenis ha marcado trilogías Es decir, Vilas peleando con Bori y con Connors A ver, McEnroe, Lendel y Villander Sampras, Currier, Agassi Hewitt, Buga y Zafín Siempre hubo una trilogía Y después de ese interinato de número 1 que tuvo Roddick Fue de ellos dos Y era como aburrida la pelea Monótona Y este momento de Federer que por primera vez desde 2001 Que antes de llegar a la temporada de polvo de ladrillo no gana un torneo Le está dando, le está sazonando el circuito y lo hace interesante Vamos a ver quién de los tres de acá al US Open mantiene una mayor regularidad Y ahí estará la verdad de este 2008 ¿Qué puede pasar? Realmente no lo sé Yo personalmente creía en la previa que Djokovic estaba para pelearle el 2 o el 1 El primero el 2 y después el 1 a Nadal y Federer Pero el hecho de haber ganado Australia Haber ganado Indian Wells Pero no defender nada, nada de Kivis Kane Es como decir, bueno, está sintiendo la presión Hay que ver cómo reacciona jugando ya por los puntos importantes Porque él también no defenderá títulos de acá a fin de año En cuanto a los Gran Eran Pero tiene semi en todos y final en uno Semi en Roland Garros, semi en Wimbledon y final del US Open Me da la sensación que es el momento de Nadal Puede llegar a ser Y sería justo, mirá Hay gente que no le gusta a Nadal Yo lo respeto porque tener el equilibrio emocional A los 21 años, 22 años o 20 años Y si vos ves la grilla de 2, 2, 2, 2, 2 Y pelear, 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 pelear Yo creo que aunque sea un touch Un toque de número 1 se merece Bueno Juan, muchísimas gracias Nuestro programa hace 5 años que está Sale los miércoles a las 6 y media de la tarde Así que pueden ver Tybrek por Show Sport Y después se van con Tenis 2008 en esta ocasión Jueguen 7 puntos siempre con ellos Bien amigos, así llegamos al final De una nueva edición de Tybrek Hemos tenido un programa realmente completísimo Con muchísima información, con muchas notas Con la palabra de Juan Safran Como lo vimos hace segundos no más También estuvimos con el segmento publicitario Junto a Rafa Chataz Estuvimos con todo lo que pasó En el club universitario el último fin de semana En el torneo nacional Grado 2 Llegamos al final, nada más Simplemente agradecerle su presencia Atrás del televisor Nosotros nos detenemos reencontrando El próximo miércoles Si no pudieron ver el programa del día de hoy Lo pueden hacer a lo largo de la semana Del canal de Nuestro Deporte Y si no, como les dije anteriormente La semana que viene El miércoles que viene A las 18.30 horas es la cita Muchísimas gracias por haber estado Muchísimas gracias por habernos aguantado Y será hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!